ariana díaz en compañía de sus amigos ve la final del fútbol vamos tigres comenten y suscriban eso campeón listo esto puede estar también eso campeón listo esto puede ser 1 2 3 4 5 oye ya se levantó todo esto rojo es de que me acaba de aterrizar una machincuepa en la cara eres un sinvergüencita mi amor nuestro amor es un amor furioso verdad son 20 fotos a ver yo aquí estoy registrando el momento para que luego no haya chanchullo que la foto sale muy distinta casual casual granos brazo flaco sin panza casual es la cámara es la cámara es el min a quien le vamos a león a no no ¡Vamos, tigres! Nada más que todo... ¡No te dices leones! ¡Oye! ¡Vete a venir! ¡A las chivas! ¿Qué? Aquí estamos, las Naciones Unidas. ¡No, yo sí me voy a... ¿Pero tú eres ella o qué? ¡A los tigres! ¡Vamos, León! Vean, por favor, su cara. ¡Eso! ¡Háganlo, mi amor! ¡Vean, por favor, su cara para tomarse foto con el filtro de hombre! ¡No, no, no! ¡No puede adelantar! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, tigres! ¡Hasta que! ¡No puede adelantar! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, tigres! ¡Hasta que! ¡Woo! ¿Qué te dijo? Y ya. ¡No, no puedo creer lo que pasó! ¡No! O sea, estamos, o sea, estamos celebrando un gol. ¡No! ¡No! ¡Que ya pasó! ¡Todo está gente viendo el partido del jueves! O sea, estamos muy emocionados viendo un partido viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá decía, tuve un déjà vu, ya vi esa jugada, esta cañón, yo y The Matrix. ¡Oh, es que este de este! ¡No, no lo puedo creer! ¡Oso! ¡Qué oso! ¡De verdad! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¿Alguien sabe realmente cómo va el marcador ahorita? ¡Cero, cero, cero, cero! ¡No! ¡Tiramos a loco! ¡Qué bárbaros! ¡No, espérate! ¡Qué vergüenza! ¡La sonrisa! ¡Ay, no te soporto! ¡Estoy emocionada, entiende! ¡Yi! ¡Bien, tigres! ¡Yo estoy emocionada de que por lo menos estamos viendo el partido correcto! ¡Correcto! ¡Ya, su favor! ¡Los campeones! ¡Wii! ¡Felicidades, tigres! ¡Una más! ¡Una más! ¿Cómo se la vas a hacer, Gloria? Con... Con pintura textil.